Abro cenderos extraños para buscarte Ando buscando lugares para encontrarte Allá donde la luna te esconde De este campo santo hay de mi vida Abro cenderos extraños para buscarte Ando buscando lugares para encontrarte Allá donde la luna te esconde De este campo santo hay de mi vida Allá donde la luna te esconde De este campo santo hay de mi vida Ay lunita, lunita, lunita arrullada Alumbra mi camino en esta llegada Ay lunita, lunita, lunita arrullada Alumbra mi camino en esta llegada Ay lunita, lunita, lunita Ay lunita, lunita, lunita arrullada Alumbra mi camino en esta llegada Ay lunita, lunita, lunita arrullada Alumbra mi camino en esta llegada Ay lunita, 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 lunita Ay lunita, 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 lun